El Infonavit da seguimiento a las denuncias interpuestas contra líderes de colonias y personas que buscaban defraudar a los derechohabientes prometiéndoles casas recuperadas a bajo costo. El delegado del organismo, Rogelio Santos Elizondo, no indicó cuántas denuncias interpusieron o cuántos casos detectaron, únicamente que el problema se ha registrado en diversas partes de la entidad. Tenemos una recuperación continua de viviendas bajo diferentes escenarios. Este año tenemos una recuperación de alrededor de 2.000 viviendas en toda la delegación. ¿Cuántas denuncias se han presentado durante el año y cuáles han sido en concreto los casos de fraude? Hemos tenido, bueno, obviamente las denuncias se han presentado en los canales conducentes, llevamos una cantidad suficiente para poder iniciar la autoridad con las investigaciones y obviamente son casos que se presentan en diferentes partes de la delegación. Dijo que el propio acreditado también debe dar seguimiento a su caso, ya que el Infonavit realiza los trámites de forma directa y no mediante intermediarios. Se trata de la invasión provocada por la presunta promoción de personas ajenas al Instituto que se hacen pasar por gestores del Infonavit y que engañan a la gente pidiéndoles una cantidad de dinero bajo la promesa de poder regularizar estos créditos con nosotros o bien de gestionar la manera de pagarlo, cosa que nunca va a suceder mientras no sean derechohabientes del Instituto y se hagan los contratos de crédito pertinentes. Santos Elizondo exhortó a las personas a no dejarse engañar ya que se debe ser derechohabiente del Infonavit para tener acceso a un crédito y además el trámite se efectúa de forma directa.